Vamos a empezar la tercera audiencia en esta sala, la cual es la audiencia vigésima primera de nuestro periodo extraordinario de sesiones número 167. Esta audiencia es acerca de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Brasil y fue solicitada por un número de organizaciones de la sociedad civil y también estamos felices de tener a los representantes de Estado de Brasil aquí presentes. El objetivo de la audiencia es informar a la comisión sobre la preocupante situación en que se encuentran las personas privadas de libertad en Brasil, en particular respecto de la práctica de la tortura y de la falta de implementación de los mecanismos estatales de prevención y combate a la tortura, que se encuentran previstos en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Cada parte va a tener 15 minutos para hacer la primera presentación y algunos minutos al final, después de que la comisión haya hecho su intervención. Mi amigo y hermano comisionado está aquí para ayudarlos a mantener el tiempo. Con eso invito a la sociedad civil para que empiecen. Muchas gracias. Soy Sheila de Carvalho, advogada de derechos humanos, integrante del Instituto Brasileiro de Ciencias Criminales y representante de la Sociedad Civil del Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. Estamos aquí por las organizaciones conectas de derechos humanos, pastoral, carcelaria, Nacional Instituto Brasileiro de Ciencias Criminales, Instituto de Defensa del Derecho a Defensa, Instituto Tierra de Trabajo y Ciudadanía, Asociación para la Prevención de la Tortura, Consejo Nacional de Psicología de San Pablo, Asociación Brasileña de Defensa de la Mujer, de la Infancia y de la Juventud para hablar de la situación de la prevención y combate a la tortura en el sistema brasileño. Iremos iniciar esta audiencia con un video de la Asociación para la Prevención de la Tortura para dar inicio a lo que estamos aquí presentes. Buenos días, señores comisionadas y comisionados. Represento la Asociación para la Presencia de la Tortura en Brasil, Prevención de la Tortura. El objetivo es implementar el Sistema Nacional de Prevención de Tortura instituido por la LIS 2747-2013 y que expresa la preocupación en cuanto a la falta del cumplimiento efectivo de las relaciones ofrecidas en cuanto a la prevención de la tortura y la propia legislación brasileña, como está previsto en el Sistema Nacional integrado por dos estructuras principales, el Consejo Nacional contra la Tortura y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con la provisión para fiscalizar en caso de la privación de la libertad, los relatorios y las prevenciones. Ambos están funcionando en la práctica. Además de esto, en la crisis de mecanismos de intervención con los temas facultativos para el sistema nacional, ese modelo de sistema se consigue a partir del entendimiento que el único mecanismo nacional centralizado no sería suficiente para atender toda la realidad del espacio de privación de libertad en el Brasil. Y es justamente alarmante la ausencia del Comité de Mecanismos de Prevención de la Tortura en los Estados lo que nos preocupa y lo que tratamos ante esta comisión. Hace ya cuatro años y medio de la promulgación de la legislación federal, apenas dos estados están comprometidos con este funcionamiento de una manera muy irregular y solamente dos estados en todo el país con los mecanismos de la prevención de tortura para realizar las visitas de monitoreo al espacio con relación a la verdad. Río de Janeiro y Pernambuco son esos dos estados. Apenas dos entre 27 agentes federados están cumpliendo con este tema. Es una situación extremadamente preocupante, principalmente considerando la prevalencia del sistema brasileño. En esta manera, hemos demandado al gobierno federal, que es la manera de hacerlo con todos los sistemas del sistema nacional y estableciendo como prioridad mecanismos de prevención independientes y dotados de recursos adecuados. Por tanto, tenemos la necesidad de llegar a una prolítica inductora con tal de integrar los estados del sistema nacional que hagan inclusivos los sistemas económicos. Esto de manera sistemática debe ser de manera satisfactoria. Por ejemplo, el decreto 1654 previa el tema de recursos por parte del gobierno federal para los estados con el objetivo de apoyar las acciones contra la tortura. Pero esta experiencia no ocurrió. Además de eso, como recomendado por el subcomité de la ONU para la prevención de la tortura, el gobierno federal debe tener un abordaje más proactivo con este respecto, en coordinación con los entes federales, en coordinación para los organismos locales. En septiembre del año pasado, se creó una herramienta llamada parte federativa para el combate de la tortura. Entonces, los estados asumen este compromiso, dando funcionamiento para los mecanismos y dando plazo de 12 meses. En el momento del lanzamiento de este pacto, 17 estados manifestaron su intención de unirse a eso. Con todo, hasta el momento, solamente dos estados, Río de Janeiro y Goyaz, confirmaron esa adhesión. De esa manera, a pesar de que conocemos los esfuerzos que fueron emprendidos por el Ministerio de Derechos Humanos, con ese pacto resulta preocupante que solamente dos estados estén adheridos a esto. Entonces, necesitamos acciones concretas que sean tomadas por la Unión para el PAC, para cumplir con el pacto y que se dote de recursos económicos para que se hagan con los cometidos propuestos. El lanzamiento del pacto, así como el tema federal, debe estar acompañado de medios para incentivar el financiamiento de los entes federados para lograr los resultados pretendidos con la prevención de tortura. Agradezco su atención. El Sistema Nacional de Prevención a la Tortura es una conquista reciente lograda en Brasil. Entre el comité, con la elaboración de recomendaciones y propuestas de políticas públicas y mecanismos compuestos por 11 peritos que están haciendo la fiscalización, el acompañamiento y el monitoreo de todos los pasos de personas privadas de la libertad en Brasil. Tristemente, en Brasil tenemos una política de encarcelamiento en masa, como ya fue reiterado aquí en estas audiencias, enfocadas en la población negra, pobre y periférica. Esa política implica una ascendencia continua en el número de personas privadas de la libertad. Oficialmente tenemos casi 400 mil personas fuera de la libertad, privadas de la libertad. Y los mecanismos no son capaces de atender toda esa demanda, considerando que el mecanismo tiene un papel en otros modelos de privación de la libertad, como el sistema socioeducativo, hospitales de custodia, manicomios, comunidades terapéuticas, dentro de otros lugares. Así es fundamental que expandamos y fortalezcamos las propuestas de mecanismos para posibilitar el monitoreo preventivo y el enfrentamiento de la tortura que puedan atender a todos los que están en situación de privación de la libertad en el país. Como Silvia Díaz ya apuntó, en el ámbito de la prevención de la tortura, liberamos el Pacto Federativo con el objetivo de promover la articulación a los presentes federados para el combate de la tortura. En el momento del lanzamiento del Pacto, 17 agentes federados manifestaron su intención de adherir, asignando un término para eso. Pero hasta la presente fecha, según la información, solamente dos estados, Río de Janeiro y Goyaz, se adhirieron efectivamente al Pacto y los compromisos allí previstos. Los estados necesitan ser movilizados para asumir y hacer efectivo el Pacto Nacional. Una de las medidas que pueden ser utilizadas para la creación de este instrumento, que es el mecanismo de los estados, es la distribución vinculada del Fundo Penitenciario Nacional, llamado FUNPEIN, que esos recursos son utilizados casi exclusivamente para la construcción de nuevas unidades penitenciarias y para el armamento de la seguridad pública. Es importante que estos entes del estado estén condicionados para la realización de políticas públicas, que estén para la prevención de la tortura, entre ellas los mecanismos. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Joan Godoy, soy de la Conexión de Derechos Humanos. Es importante también destacar la preocupante situación del estado de São Paulo. El concentra solo más de 240 mil presos, cerca de un tercio del total de la población de prisioneros en Brasil. De esos 32% son presos aún sin condena, de los cuales 47% están hace más de 90 días así. Los grupos en el estado de São Paulo son de más de 100 mil, es decir, una tasa de ocupación de 183%. Las violaciones de derechos en lugares de las cárceles de privación son recurrentes y por eso la actuación del llamado Grupo de Intervención Rápida, creada por la Secretaría de Administración Penitenciaria de São Paulo. Es una especie de tropa élite idealizada para actuar en situaciones de rebelión y crisis después de la masacre de Carandirú y que en la práctica acaba perpetuando prácticas de tortura, violencia psíquica, física y psicológica contra los presos y las presas. También tenemos el proceso educativo Raposo Tavares. Disculpe. Ante este escenario, la sociedad civil tiene la importancia de la creación de un comité contra la prevención y la tortura. Secretaría de la Casa Civil, pero ellos no quieren. En 2014 se presentó inclusive un proyecto de ley para ese comité que tenía la asamblea legislativa, pero entre tanto no fue votado y está inexistente hasta hoy. Por eso en 2016 la articulación de las organizaciones luchando por este mecanismo en São Paulo propone la formación de un proyecto de ley que va a ser presentado este año. Demuestra la apertura del proyecto, pero quedó en el proyecto. Resalta que para ser aprobado es preciso que el gobierno del estado se comprometa y no se omita contra ese tema. Esto está hace años y para las presentes, las organizaciones que actúan en São Paulo esperan que el gobierno estadual, estatal, le dé revelancia al tema para que sea atendido este tema del comité con base en el estado. Brasil ya tiene algunas experiencias en mecanismos estatales de prevención del combate a la tortura a nivel nacional. Son los mecanismos de Pernambuco y el estado de Río de Janeiro. En el específico de Pernambuco, el mecanismo fue creado en 2012 por ley de iniciativa del poder ejecutivo y estatal, con el apoyo de la sociedad civil, el sistema estatal de prevención civil que combate la tortura debería funcionar de manera integrada, pero hay serias dificultades para tal. El mecanismo estatal del combate a la tortura en Pernambuco sufre serias presiones del poder ejecutivo estatal, afectando directamente la independencia y la autonomía de la actuación del órgano, lo que impacta en su relación con la sociedad civil y lleva a deslegitimización de su trabajo dentro de la población general. Visitas en lo que hace respecto al sigilo, eso tiene que ver con el poder ejecutivo en las unidades que deben ser visitadas o prohibiendo visitas del mecanismo estatal, en especial en establecimientos de prisiones y unidades socioeducativas que pasaron por graves rebeliones. Este mecanismo de Pernambuco contaba en su composición con la única mujer negra transexual a componer un mecanismo de prevención y combate a la tortura en el mundo. Entre tanto, María Clara Dicena, de 39 años, fue amenazada durante el ejercicio de su función en visita a una unidad de prisión con una pistola apuntada en su cabeza por agentes del Estado responsables por la seguridad de la unidad. El proceso administrativo fue abierto contra el agente estatal y la perita amenazada pasó a recibir apoyo del programa de protección a los defensoras y defensores de los derechos humanos amenazados de muerte. Debido a la fragilidad del programa y el poco apoyo ofrecido por el Estado, la perita decidió pedir refugio en otro país. Después del análisis de los hechos, el 18 de enero de 2018, su pedido de refugio fue aceptado por Canadá, donde se encuentra actualmente. Reforzamos la importancia de la creación y existencia de mecanismos estatales de prevención y combate a la tortura en todo el territorio nacional. Instamos a la Comisión Interamericana que se posicione junto al Estado brasileño para que los órganos tengan su independencia garantizada y autonomía, inclusive de presupuesto, y que los peritos y peritas tengan sus especificidades de expertis en niños, niñas y adolescentes y en las partes LGBT para garantir sus mecanismos. Por tanto, los peritos y peritas deben tener sus derechos preservados y garantir en cuanto a la prevención y combate a la tortura. Complentando estos pedidos de las organizaciones de la sociedad civil, ante esta ilustre comisión, queremos solicitar que sea manifestada la necesidad de perfeccionamiento e implementación del sistema nacional con la creación de los mecanismos del comité estatales en todos los estamentos de la federación para perfeccionar la implementación del impacto federativo como el instrumento del fortalecimiento del sistema nacional que sea recomendado al Estado y expresamente la inclusión de creación de mecanismos contra la tortura entre las propuestas y recomendaciones realizadas en llevar los análisis de la resolución del 3 de febrero de 2017 en debate ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sea vinculada la asignación de presupuestos para las medidas de prevención y combate a la tortura y que sea adoptado como parámetro recomendativo la creación de mecanismos estaduales en todos los hechos que puedan ser elevados ante la comisión acontecidos en el Brasil. Agradecemos mucho. Muchas gracias. Ahora invito Qué pena Ahora le pido a los representantes del Estado de Brasil para que hagan su intermisión Muchas gracias. Voy a hacer una presentación del lado del Estado brasileño. Mi nombre es Fernando Sena de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores Secretario Nacional de Ciudadanía Adjunto Eder Barros Luciana Pérez, Coordinadora General de Acompañamiento del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría Nacional de Ciudadanía Bruna Vieira de la Embajada de Brasil en Bogotá Daniel Leão Asesor también del Ministerio de Relaciones Exteriores Voy a pasarle la palabra al Secretario Nacional del Consejo Señores comisionados Secretario de Comisión Interamericana y los representantes de la sociedad civil Señoras y señores Me gustaría reafirmar la satisfacción de estar aquí por el Estado brasileño en esta audiencia para una cuestión que es propia de la ciudadanía y del Ministerio de los Derechos Humanos Yo debo informar que es muy probable que sea repetitivo en alguna de las informaciones que ya presenté alguna de las informaciones que ya presenté por las cuestiones de los peticionarios una vez que el diálogo se mantiene de manera constante con ellos inclusive en el ámbito de la Comisión Nacional del Comité en Contra la Tortura que justo en este momento debe estar reunido en Brasilia Entonces intentaríamos en esta presentación tres aspectos principales Uno, implementación del Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura Actuación del Ministerio para el Fomento de la Creación de los Comités y los Mecanismos Estaduales Todos estos para el combate de la tortura Órganos que ya fueron presentados Les presentamos a los señores comisionados Señores comisionadas Un relato del panorama reciente de las acciones emprendidas por el gobierno brasilero La prevención y el combate a la tortura conforme a lo ya mencionado y ya institucionalizado por la ley 2846 de agosto de 2003 en el territorio brasilero Sobre las líneas que el gobierno brasilero viene aquí trabajando en el combate y la prevención a la tortura Por lo tanto La arquitectura del sistema pasa necesariamente por la atribución de un papel activo y destacar las unidades federales lo que también fue ya presentado El sistema alcanza todo el territorio nacional exigiendo tanto en la esfera federal como en la esfera estatal y así conforma y genera una red de actores que articula una mejor acción para el combate y prevención de la tortura Ella está estructurada a partir de cuatro órganos dos aquí ya mencionados Uno, el Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura Dos, la Comisión Nacional además del Consejo Nacional de Política Penitenciario y de Política Penitenciaria Nacional conforme a lo que se demuestra en la proyección puesta para todos nosotros los órganos y las otras entidades pueden integrar el sistema con participación facultativa como el caso de los comités y mecanismos estatales y órganos de poder judicial y también poder legislativo Los órganos articulan la acción sobre la represión de todas las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad especialmente en las cuestiones de la tortura e incluye a los tratos crueles, inhumanos cualquier cosa que pueda vulnerar la integridad de la persona privada de la libertad y que pueda derivar en tortura por lo menos la violación de la correspondencia incomunicación restricción a libertad de expresión religiosa, discriminación entre otros No da tiempo para una referencia detallada a los componentes del sistema pero vámonos a tener solamente los mecanismos de comunicación que son los más recientes El Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura fue instalado en julio de 2014 que es un órgano colegiado compuesto por representantes del Ejecutivo Federal y de la sociedad civil El colabora con mecanismos en su actuación recibe los relatores que el mecanismo produce y puede participar en reuniones con actores locales durante sus visitas actuando inclusive para la implementación de las recomendaciones hechas por el mecanismo lo que está allá para evaluar la posición de acciones planes, programas y proyectos relativos a la temática el mecanismo ha trabajado en recomendaciones como por ejemplo sobre audiencias de custodia importancia del respeto a los parámetros establecidos por el protocolo de Estambul y por el protocolo brasilero de pericia forense en los crímenes en la suposición de crímenes de tortura también en los privados hay un sistema carcelario donde está la defensoría pública y los demás órganos de la defensa de los derechos de los adolescentes que son unidades que tienen un papel educativo en total hay comités estatales creados por instrumentos legales tiene 19 unidades federales y un comité creado informalmente por la sociedad civil pero que cuenta con la participación de representantes estatales actualmente hay dos estados con proyectos de ley en trámite para la creación de los comités y cinco estados con otros proyectos de ley en trámite el mecanismo nacional de prevención el combate a la tortura a su vez tiene como principio la prevención y el combate a la tortura a partir de visitas regulares a personas privadas de la libertad en todo el territorio brasilero porque es la planeación anual el órgano está compuesto por los peritos y peritas con mandatos fijos previstos en la ley la legislación asegura su autonomía independencia y posiciones y opiniones en el ejercicio de sus funciones a partir de marzo de 2015 con una efectiva instalación del mecanismo fueron construidas directrices y protocolos mínimos para su actuación así como también se realizó un intenso proceso de formación en esos peritos y peritas mecanismo mapeó más de 3 mil lugares de privación de la libertad en todo el Brasil hasta el final del año 2016 había visitado 15 estados federales y el instituto federal comprendiendo las 5 regiones del país y un total de 71 unidades de privación de la libertad entre establecimientos penales unidades socioeducativas instituciones psiquiátricas e instituciones de larga permanencia para personas viejas los estados y las unidades específicas han solicitado considerar las demandas del comité nacional y también llevo en consideración las cuestiones de separación de género que marcan los locales de privación de la libertad intento también a los estados que presentan poca divulgación de las violaciones de derechos en los lugares de privación de la libertad con un proceso de verificación bastante importante su trabajo de planeación anual de visitas antes de la relación de las visitas sin loco se hace la planeación de las actividades a desarrollarse en cada estado envolviendo las interlocuciones con la sociedad civil el poder público y en regla antes del inicio de la visita la interlocución con la sociedad civil y al final con el poder público levantar denuncias el envío de documentos de presentación a los órganos ejecutivos órganos legislativos y judiciales entre otras iniciativas el mecanismo ya publicó dos relatorias anuales en abril de 2016 y junio de 2017 ambos disponibles en la página web de la página de los derechos humanos ahí se apunta la existencia de importantes desafíos relativos a las condiciones de la unidad de la privación de la libertad y violaciones de derechos locales en los estados el estado emprendió un esfuerzo para implementar mecanismos de prevención combatir la tortura en las unidades federativas también como ya mencioné hay nueve mecanismos creados por la ley pero también solamente están en funcionamiento en los estados de río de janeiro y de pernambuco el sentido de promover el intercambio de información y buenas prácticas como bien como fortalecer el sistema nacional para actuar de manera conjunta con objetivos y comunes y promover la transparencia social por parte de los actores que actúan en esta política fueron ya realizados dos encuentros nacionales de comités y mecanismos de prevención y el combate a la tortura reciente iniciativa del gobierno federal junto con el comité nacional para fomentar la creación de mecanismos y comités estatales para tener un presupuesto de un pacto federativo el combate a la prevención a la tortura ya sucedió en Brasilia durante la reunión del gobierno federal con los gestores estatales de los derechos humanos el objetivo de ese pacto es estimular la implementación de las unidades federativas y las políticas de prevención y combate a la tortura al afirmar un pacto los estados se comprometen a institucionalizar y dar pleno con funcionamiento los mecanismos estatales en el plazo de un año como máximo como ya hablé cooperar con acciones de la sociedad civil para la prevención y combate a la tortura estimular los comités y los mecanismos estatales y adherirse al sistema nacional y establecer un plan de acciones integradas para el combate y prevención a la tortura a la luz de lo que consta en el plan nacional en relación al ministerio en el ámbito del pacto fueron asumidas las siguientes responsabilidades incentivar coordinar y monitorear la adhesión de los entes federados al pacto federativo auxiliar y prestar apoyo técnico a las unidades federativas para la implementación de comités y mecanismos de combate a la tortura así como la creación de planes estatales para esto publicar en coordinación con el comité nacional la directriz para la creación y el funcionamiento de los comités de prevención al combate a la tortura que constan aquí algunas copias que les podemos entregar y que puede ser de conocimiento de quien estuviese interesado aquí ya le entregamos a los comisarios a la presidenta de la audiencia y a la relatoria que acompaña el tema brasilero aún es competencia del ministerio de los derechos humanos coordinar la elaboración de un nuevo plan de acciones integrales para la prevención del combate a la tortura con el apoyo del comité prestando apoyo técnico administrativo y dando los medios necesarios para su formación divulgación e implementación ya he dicho esto 17 estados federados aclararon que querían hacer parte del pacto pero solamente dos se juntaron a este pacto río janeiro y goyayas para poder tener condiciones entre las diferentes esferas de gobierno es crucial poder engranar todas las esferas estatales porque una vez los órganos de gestión la gestión de los órganos de seguridad pública y de la administración penitenciaria entre otras áreas son constitucionalmente responsabilidad de los gobiernos estatales en esta dimensión es que surgen los desafíos relevantes contextos de crisis financieras necesidad de juzgar algunos casos como algunos de los ejemplos algunos de los aspectos que tienen que han creado que han generado dificultades para la creación de estas de estos espacios esta comisión de la prevención y el combate a la tortura hace parte del plan estratégico del ministerio para el 2017 y 2018 destacamos la realización de acciones de fortalecimiento e implementación al sistema nacional para cumplir el pacto federativo como también si los estados en la creación y fortalecimiento de los comités de revisión del plan integral ya mencionado aquí la revisión obviamente hecha en colaboración con la sociedad civil aún en el contexto de reformas políticas el ministerio está trabajando en la construcción de un segundo plan de acciones integrales 12 años ya pasaron desde la inauguración del primero el estado brasileño ya recibió nuevas recomendaciones internacionales en esa área temática provenientes del relator subcomité al combate de la tortura de las naciones unidas visitas hechas en 2011 y 2015 y el relator especial para la tortura también de las naciones unidas a partir de la visita realiza en el año 2015 así como recibieron recomendaciones que vienen del mecanismo de revisión periódica universal del consejo de derechos humanos de las naciones unidas en el 2017 adicionalmente se destaca la implementación del mecanismo nacional que también emitió recomendaciones nacionales en relación a esto al considerar el avance de la temática de las recomendaciones recibidas es fundamental importante la elaboración de un nuevo plan que pueda priorizar la política nacional en esa área los comisarios y comisar señores y señoras la implementación de la política de prevención y combate a la tortura por el gobierno federal se ha revelado como una cuestión desafiante además a pesar de los alcances alcanzados en los últimos años en la institucionalización del sistema destacamos el relevante papel de la sociedad civil en ese contexto su implementación satisfactoria solamente se alcanzará cuando todas las unidades federales puedan tener mecanismos y comités de prevención y combate la tortura y así como su funcionamiento así como acciones coordinadas entre importantes instituciones públicas los tres poderes públicos el poder de justicia y los cuerpos de acciones áreas en tanto las acciones del gobierno federal comprueban que el estado se ha desarrollado esfuerzos prioritarios continuos en la búsqueda de soluciones para priorizar la implementación de este importante político y se encamina a una cultura de enfrentar la violencia en el país queremos destacar el fin que en momentos de esta audiencia es relevante la participación de la sociedad civil y la actuación de los órganos del sistema interamericano de los derechos humanos en el tratamiento de los casos relativos a los casos de privación de la libertad contribuye de manera efectiva para priorizar las acciones que es el objetivo prevenir violaciones y resguardar los derechos humanos en el Brasil muy agradecido muchas gracias ahora quiero invitar a la relatora de país comisionada Antonia para hacer comentarios sobre sus intervenciones bueno en primer lugar quisiera en este caso mostrar mi satisfacción por la información que ha dado el Estado sobre lo que ha sido la creación de la institucionalidad en materia de prevención de la tortura me parece muy completa la presentación y agradezco la información sobre ese tema quisiera preguntarle en realidad tanto a los representantes de la sociedad civil como al Estado cuáles serían los principales desafíos para que este sistema sea implementado en cada uno de los Estados porque creo que me parece de la información recibida que la debilidad no tiene que ver con la institucionalidad que han ido creando sino que no están muy pocos Estados y por lo tanto quisiera saber en opinión de ustedes cuáles son esos principales desafíos como también cómo podría la Comisión ayudar para la implementación de este sistema en todo el Estado de Brasil luego quisiera hay algunos datos que nos ha entregado la sociedad civil cierto sobre las cifras de tortura y la falta me parece y pido disculpas si me equivoco la falta de acceso a defensores ante las denuncias de tortura ya una cosa es la prevención la otra frente a denuncias de tortura por las cifras que ustedes han entregado aparentemente son muy bajos los casos en que efectivamente se ha investigado esas denuncias se ha sancionado como también el acceso a abogados o defensores para seguir adelante estas investigaciones quisiera conocer si hay más cifras tanto oficiales como de parte de la sociedad civil se entiende la pregunta ¿no? y lo otro que me llama la atención también por la información de la sociedad civil es el uso de la tortura para obtener confesiones y si existen estudios o investigaciones judiciales en curso de aquellos casos donde hay condenas en que los medios de prueba para condenar a una persona son en base a confesiones obtenidas bajo tortura si hay más información sobre ese tema muchas gracias ahora invito el comisionado Joel Hernández para que pueda intervenir gracias gracias presidenta y muchas gracias a los peticionarios y a la delegación del estado de Brasil por las informaciones aquí presentadas sé que es un tiempo muy limitado y que hemos dedicado la mayor parte de este tiempo a hablar de la arquitectura institucional que han desarrollado y también algunas debilidades todavía pendientes yo lo que quisiera simplemente dejar anotado en la mesa para información futura que nos puedan proporcionar sobre todo para mí en mi carácter de relator de personas privadas de la libertad es alguna información mucho más concreta de cómo este sistema nacional que han creado está atendiendo situaciones muy específicas que pueden ocurrir en centros de detención en prisiones y que podrían dar lugar a la tortura muy concretamente al principio de este año el primero de enero pues observamos y la comisión se pronunció con preocupación un motivo que sucedió en la presa perdón en la prisión de la colonia agroindustrial de régimen semiabierto de Aparecida de Goiana y luego sucedió otro hecho el 29 de enero donde también en este motivo trajo como consecuencia personas que perdieron la vida el mismo fenómeno desafortunadamente sucedió en el 2017 y aquí es donde de manera inmediata me gustaría conocer repito si posible en esta audiencia sino con posterioridad cuáles son los protocolos que tienen las autoridades penitenciarias para evitar abusos en contra de la población carcelaria cuando se dan este tipo de motines segundo lugar también me gustaría saber los mecanismos que existen para que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan tener acceso directo a presentar quejas por violaciones de derechos humanos son dos cosas que me vienen a la mente de manera inmediata seguramente hay más pero todo lo que puedan proporcionar sobre la manera en la cual en sus políticas carcelarias las políticas que utilizan en las prisiones para evitar este tipo de abusos de derechos humanos yo se los voy a agradecer muchas gracias perdón estoy un poco perdido ok voy a hacer mis pocas preguntas y luego algunos comentarios recibí la información de que hace unos pocos días su alta corte en Brasil reglamentó que las mujeres embarazadas no deberían recibir detenciones previas en ciertas circunstancias detenciones preventivas por favor si nos pueden decir cuáles son esas circunstancias y aquellas mujeres embarazadas que ahora están en detención ya las han liberado de su detención esta decisión realmente es suficiente para acabar con la enfermedad con el flagelo con el problema de tales detenciones de estas detenciones preventivas en Brasil y si ustedes nos pueden también hacer saber la sociedad civil cuántas mujeres se han beneficiado de esta decisión y yo soy consciente de la información que recibí cuando yo estuve en Brasil que la tortura en la forma de violación o violación sexual es utilizada por la policía contra las mujeres y contra transexuales nos podrían por favor decir cuántos oficiales de policía han sido acusados por este delito y los delitos que han cometido y los que han sido sentenciados si alguno ha sido sentenciado porque la información que tengo es nula sobre este tipo de conductas que son preocupantes sobre este tipo de delitos y la impunidad que aún existe creo que eso es todo lo que tengo que decir cinco minutos cada uno cinco minutos para sus comentarios de cierre gracias 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 por las consideraciones y los contornamientos voy a intentar responder lo más rápido posible a nivel de esclarecimiento presentamos un documento escrito para la comisión que trae algunos de los casos de tortura y las dificultades para la investigación la responsabilización por aquellos crímenes y también como hablamos un poco más sobre la estructura del sistema nacional de combate a la tortura porque era muy diferenciado de los otros modelos que tenemos en el mundo entonces es muy importante colocar cómo funcionan en el ámbito interno con relación a los obstáculos mencionados por la comisionada Antonia una de las principales alegatos que tenemos es el tema de los recursos es por eso que estamos hablando de esos recursos provenientes del fondo nacional penitenciario que estaban bloqueados y estuvieron fuera de contingencia por la corte suprema brasileña recientemente entonces esos recursos están disponibles pero cuando llegan a los estados se llevan exclusivamente para la construcción de nuevas cárceles para la compra de aparatos de seguridad pública y no son destinados para otras políticas públicas que podrían ser utilizadas en el sistema carcelario dentro de ellos el mecanismo de prevención y combate a la tortura entonces destaco aquí la importancia para que hagamos y presionemos la creación de esos mecanismos desde el estado principalmente desde el estado de San Pablo no solo porque es la mayor población carcelaria del país casi un tercio de la población carcelaria del país está en el estado de San Pablo sino también por ser un estado con serios problemas de transparencia por muchas veces ellos se negaron a presentar para el departamento penitenciario nacional los datos sobre el sistema carcelario en el estado de San Pablo además de eso es un estado que tiene un régimen diferenciado de privación de libertad entre ellos el confinamiento solitario y la sociedad civil no tiene acceso a esos espacios de privación de libertad en el estado siempre estamos vedados para cualquier forma de ingreso a las cárceles para hacer nuestra propia evaluación y monitoreo de estas personas que están detenidas dentro de esas unidades con relación al cuestionamiento de la gran victoria que fue el caso sobre mujeres encarceladas en detenciones de prevención en Brasil sabemos que es una medida muy importante pero aún no consigue no logra atender ni contemplar el problema que es la detención provisional en Brasil el número de mujeres presas que es la mayor está creciendo en el estado brasileño aún es muy pequeño entonces el mayor número de presos en Brasil está relacionado con el número de hombres y tampoco atienden estas medidas y tampoco atiende a las mujeres que ya están encarceladas y tienen sentencia que podrían recibir una alternativa al encarcelamiento algo diferente pero el encarcelamiento es el único instrumento como solución que fue presentado dentro de este proceso finalmente nos gustaría afirmar sobre la importancia que en temáticas como esta que están siendo tratados en el ámbito de audiencias de la comisión interamericana aunque haya la presencia la representación del estado a partir de órganos federales y que haya la posibilidad de que tengamos también representantes de los estados que estén involucrados directamente dentro de estas denuncias entonces en el caso sería muy importante para nosotros que los representantes del estado de San Pablo estuvieran aquí presentes para poder dialogar con nosotros en cuanto a sociedad civil y la comisión interamericana entonces yo sugiero que para futuros encuentros puedan tener en consideración este dentro del estado brasileño y también la invitación para la para la comisión interamericana de derechos humanos muchísimas gracias gracias ahora invito a los representantes del honorable estado de brasil para que respondan muy obrigado como ya lo hemos dicho hay una convergencia de entendimiento entre las acciones del gobierno federal y de la sociedad civil en esa perspectiva entendemos la gran relevancia del sistema que ya se mencionó aquí dentro de su institucionalización y de hecho también comprendemos los grandes retos que están colocados para la implementación de este sistema ante la situación que vivimos en el país especialmente en el ámbito del sistema penitenciario los desafíos señora comisaria Antonia Correjola están muy marcados en el ámbito de los estados federados son situaciones muy diversas entre ellas la prioridad que eventualmente es dada al trámite de las legislaciones que son necesarias que sean creadas para la instrumentalización de los sistemas estatales pero el diálogo con los estados es algo que tiene que ha sido presentado como un desafío significativo para la institucionalización de los mecanismos estatales que tiene que ver con el tema financiero para el mantenimiento de esos mecanismos especialmente la remuneración de los peritos en un modelo federal se entiende que es importante es relevante y es necesario que haya una remuneración para los peritos para que ellos puedan mantenerse activos y dedicados a ese trabajo además obviamente de que sean garantizadas las plenas autonomías en sus manifestaciones y garantizadas las prerrogativas de acceso y visita como la legislación establece de hecho los datos adicionales no los disponemos en este momento que podamos compartir con ustedes pero serán organizados y enviados posteriormente así como las informaciones sobre los protocolos de tratamiento a las personas en los lugares de privación de libertad y el acceso a las personas privadas de la libertad con la presentación de denuncias y de abusos y violaciones y el mismo acceso a la justicia de manera general entiendo que hay una gran importancia como ya lo he dicho al final de mi charla inicial el papel de esta comisión como inductora también y promotora no solo de los derechos sino que de políticas públicas que puedan incentivar estos derechos el simple hecho de la realización de esta audiencia de pedirle a la sociedad civil fue más un incentivo más un movimiento que el gobierno realizó en la comunicación con los estados demandando informaciones y reafirmando la importancia de que se estructuren en los sistemas estatales la prevención y el combate a la tortura inclusive hice un diálogo específico con el secretario de Sao Pablo que mencionó también la situación ya aquí relatada en un proyecto de ley que está en trámite en la asamblea y él manifestó su expectativa que hasta el final del ejercicio cuando sea aprobado de hecho aún no tengo informaciones adicionales a ese respecto pero entendemos que la manifestación de esa comisión en secuencia de esta audiencia también nos podrá auxiliar para retomar ese contacto y forzar con los estados reforzar con los estados la importancia y también las visitas que ustedes realizan al estado brasileño al visitar nuestros estados sería muy importante reafirmar esa necesidad que el gobierno nacional ya ha hecho entonces entiendo que esas son las informaciones principales y si sobre Luciana me recuerda sobre la información que ya fue prestada por Sheila al respecto de la decisión del STF y agregaría que la decisión aplicada a mujeres que estén gestantes o madres de niños hasta 12 años o personas con deficiencia no sé si hay necesidad de completar algo a ese respecto Sheila tú ya habías hablado de eso y si quieres algunas otras presentaciones sobre informaciones sobre ese respecto muchas gracias sí muchas gracias si nos pudieran enviar información adicional acerca de eso porque tenemos apenas dos oraciones o dos líneas ahora vamos a hacer los comentarios finales y muchas gracias por las todo lo que nos han dicho hoy sin duda Brasil ha tenido una población muy grande de personas que han sido detenidas en prisiones y el mayor número de estos son afrodescendientes y una proporción muy grande de ellos son mujeres y claramente es una situación en la cual llama para que hagamos una gran cantidad de trabajo para reducir estos números tengo que confesar que personalmente he estado por más de 40 años en en el derecho y creo que este es un sistema fallado creo que el número de personas que sale de la prisión rehabilitado no requiere que nosotros encerremos tantos otros que generalmente están allí y que no deberían estar allí y creo que es una pérdida de los recursos que se pueden gastar de otra manera efectivamente salud nutrición para niños eso es lo que yo pienso personalmente el sistema la visión del sistema interamericano dice que alguien tiene que pasar algún tiempo en detención y este tiene que ser tan humano y justo y sensible y el cuidado del estado debería ser visible no solo en la persona sino en los alrededores de las instalaciones disponibles para ellos y muchos de los prisioneros en nuestro hemisferio se encierran por 23 horas al día y algunos de ellos repetitivamente no salen para nada a la luz del día y eso es una manera inhumana de tratar otros seres humanos y creo que parte del sistema del sistema legal debería estar para enviar menos personas a la cárcel y usar programas de rehabilitación y sistemas y trabajar con incentivos que puedan dársele a las víctimas de los crímenes cometidos eso en vez de imponer dinero para alimentarlos y ponerlos en estas condiciones tan horribles quizá algún día cuando esté en el cielo podré mirar hacia abajo y decir que esto se haya llevado a cabo eso espero para el beneficio del público quiero preguntar acerca de los las violaciones y las violaciones que han pasado en las mujeres en las cárceles es porque han si han encontrado al menos un crimen de esto se puede considerar tortura bueno les agradezco muchísimo por estar aquí y gracias por los representantes del estado de Brasil por estar aquí y por lo que nos han dicho este es un proceso completo es un proceso completo cuando esto está cuando están las dos partes y les agradezco a la secretaría ejecutiva y los representantes y a los intérpretes esta sesión se ha terminado gracias